¿En qué estación las hojas de los árboles caducos se vuelven amarillas? Otoño. ¿Qué nombre recibe en Alemania el cargo de jefe del gobierno? Canciller. ¿En qué comunidad autónoma está la famosa Costa de la Luz? Andalucía. ¿Cuál es la unidad de capacidad eléctrica del sistema internacional? Faradio. ¿De qué grupo musical es el éxito Money for Nothing? Dire Straits. ¿Qué escritor español es el autor de la novela Marianela? Pérez Galdós. ¿De qué material está hecho el toro que preside la plaza del torico de Teruel? Bronce. ¿Con qué órgano respiran los cangrejos? Brachias. ¿En 2016 quién ha ganado el Goya el mejor actor protagonista? El argentino. Saturnín. No. ¿Cuál es el día mundial sin tabaco? 11 de febrero. No. ¿Qué hormona es responsable de la disminución del azúcar en sangre? Glucagón. No. ¿Qué país recorre el río Amstel? Holanda. ¿Cuál es la especie más cara del mundo? Azafrán. ¿En qué gran desierto vive la tribu de los Tuaregs? El Sáhara. El Sáhara. ¿Cuál fue la primera selección que ganó el mundial de fútbol? Uruguay. Vale. Insulina. La 11 de insulina. No, no. La de Ricardo Darín. La 9. 9 de Ricardo Darín. 11 de insulina. Silencio. No lo sé, no lo sé. Di algo. Próbate algo. 15 de enero. ¡Ostras! Muy bien. ¡Bravo, bravo, 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 bravo. ¡Muy buenos! El 31 de mayo. ¡Uy, gracias! Estadísticamente tenéis una oportunidad entre 364. Yo lo he pensado. ¿Habéis probado un número previamente? Sí, esencialmente. Pues... Es que no fumamos ninguno. Es que me sonaba que había sido... No sé, estoy sin palabras. Muchísimas felicidades, chicos. De verdad, muchas felicidades. Salimos en una. ¡Muchas gracias!